Todas las de las vidas, sigue el perro de tu boca, yo me he venido Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste en un vuelo Concurrarte sin poder de contemplar Que no te gusta más, con mi cariño tan sincero Así que no te lo sé nunca más Amor de mis amores, sin que no te deje de quererte No hay cuidado de la gente, de eso no se me dará Llegaré por decir que un hombre cambió mi suerte Se volará de mí y que nadie se va a vivir sufrir No hay cuidado de la gente, de eso no se me dará